Vamos con noticias breves y puyúas, cortitas pero bien sazonadas. Desde ayer está rodando un video que llama poderosamente la atención y preocupa por el grado de pajarería. ¿De quién? De Jeffrey. ¿Y eso preocupa? La pajarería del Jeffrey. Sí, ¿por qué qué? Por el tal y que enamorado de mí. ¿En serio? Sí, me dice él. ¿Y qué pasé? No, nada. Porque él estaba enamorado de mí también hace mucho tiempo, mía. Sí, y tengo pruebas que lo demuestran. Yo tengo pruebas en un video el día que se le paró. Verónica, por favor, no la lances así. Pues también el Edu Alba. Ok, miren, tienen este video donde le llaman ahora la chica de rojo. Ay, me saqué a la chica del can. Ey, mi gente, su cantalín 24-7 ya listo. Me estoy sacando el dedo. Presidencia Boutique siempre activo, poniéndome lindo para mi concierto en la patria. Me voy mañana. Tiene el cabello también pintado de rojo. Hace mucho, mi amor. Ay, pero tú lo sigues entonces. No, no lo sigo, pero cuando yo lo entrevisté, él tenía algo en la cabeza. Tú sabes que Jeffrey para mí es... ¿Cómo que se llama? El boricó que se retiró ayer. Daddy Yankee. No, el Jeffrey tiene... El Jeffrey es como el Daddy Yankee dominicano. No se pone viejo. Pasan los años y está rejuvenecido. Espérate, y el repertorio de canciones que tiene el Jeffrey... Él puede hacer una pájara mala, pero vaya que es exitoso y talentoso, mi amor. Éxeme, pocos artistas tienen un repertorio y que cabe decir que el Jeffrey quizás no está costoso como antes, pero sí llena cualquier escenario. Todo artista tiene su subida y su bajada también. Lo importante es que puede ser un artista de catálogo también y se mantiene. Y una fiesta con él es éxito garantizado. Sí, 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 claro. Seguimos con las breves. Tipo you ask, mi amor. Adivina quién da luz a principio de mayo porque esos embarazos de esa niña son tan intensos y como tan rápidos porque ella lo publica a los siete meses. Pues ya Sandra Berrocal a principio de año trae al mundo a su princesa. Digo princesa porque Alidaba insiste en que es hembra. Desde el principio insisto que mi sobrina es sobrina, mi amor. Sandra Berrocal más hermosa que nunca desde el día que decidió hacer pública la noticia de que en efecto estaba embarazada con esta fotografía de mi hermana Apocalipsis. Al final mi Apo. Definitivamente. Tu hermana también, ¿verdad? Apocalipsis es un ángel. Dejó cautivado a todo el mundo. Es tan bella. Es su cuarto hijo con el embarazo de Jacob, su tercer niño. Ella tuvo problemas al final de preeclampsia, se vio bastante mal, casi pierden la vida ambos. Imagino que ella había dado declaraciones en ese momento que ya no iba a parir más. Imagino que está tomando todas las medidas, ¿no? Ajá, que ya no iba a dar más a luz y de hecho que tampoco se podía someter a cirugías plásticas precisamente por este problema porque no podía entrar a quirófanos, que anestesia, nada de eso. Esperemos que todo esté marchando bien y que en mano de Dios. Imagino que será cesárea también para evitar que se exalte. Felicidades, Sandra y mi sobrina, que nos inviten al Baby Shower, ¿no? Por lo menos. Claro, sí, a la ver un poquito, no se suanimos baratos, con cervecita nos matan y listo. Seguimos con las breves. Una que se rumoreó recientemente que también estaba embarazada es precisamente la actual pareja de DJ Sammy. Porque la vieron gorda. Sí, la Ros. La Rosmaría. ¿Tú no te acuerdas? Que la vieron como con un vas y mama, una cosa así. Sí, que hagan el parito. Como barrigona. Pues ella, a través de sus redes sociales, sube este video que desmiente todo porque sale más sexy que nunca. Tíralo. Ay, acecha como se toca a los senos, como muestra a Nargi. Pero yo creo... El pelo chuchuchuchi, como sabrosona, como... Pero yo creo que como para su corta edad, como que los senos están muy flojos. Ay, Dios mío, no me pongan a hablar. Recuerda, mi amor, Verónica, que ella dijo que los comentarios que hacía en su contra la afectaban de forma negativa a esa mujer. Y la traumatiza, entonces, va a ser por tu culpa, te va a quedar en la conciencia eso. A mí no. No se le puede decir ni gorda ni que tiene la teta como media navideña. Ah, fue ok. Esa Britney Spears, mi amor, con ese cuerpo frío. Mi amor, tú pareces una modelo de Victoria's Secret. Mi Heidi le lleva, mi amor. No, mi amor. Carmen Aquino. Es un cacao. Que aprenda de... Que el otro día viste, que yo siempre digo que Jen sabe de marketing. El otro día dijo, eso es lo que me genera dinero, déjenme ponerme enferma. Correcto. Como microcefalia, que haga lo mismo. Que recurra al Photoshop también. Vamos a un tema un poco más serio. Dentro de las breves y puyugas hubo una actividad en la ciudad de Santiago que dicen que estaba repleta de menores de edad consumiendo alcohol. La actividad terminó en un bochinche bastante feo, como estamos viendo en pantalla. ¿Y por qué lo traemos esto con relación a aspecto farandulero? Porque el artista que cantó, que animó, fue el Cherry Scon. ¿Y tú puedes creer, Verónica, que le están echando la culpa al pobre Cherry Scon? No, porque acá él no está en la entrada, pero yo no lo dudo, mi amor. ¿Por qué que Cherry es como un niño especial? ¿Y qué tú crees que le va a jalar, muchacho? El Cherry Scon quizá incite a situaciones sexuales en sus presentaciones. Porque él muestra las chapas, habla morbosidades. Pero no creo que incite a la violencia, como están queriendo hacer ver. ¿Y qué hace un padre, entonces, dejando a su hijo ir a una fiesta de este personaje que cuando también predica mucho el consumo de cosas ilegales? Tampoco podrían responsabilizar al establecimiento, porque tengo entendido que fue una fiesta con finalidad de promover a una promoción. Ah, no, espérate, ahí no hay nada que hacer. Estás entendiendo. Estás en el colegio, mi amor. Entonces, ¿es culpa del artista? Mira, no es culpa de nadie. ¿Es culpa del establecimiento? Mira, mira, yo te voy a decir, eso no es culpa de nadie, porque desde que yo tengo uso de razón, desde que yo hice mi promoción y desde antes, los menores, siempre en cuarto de bachillerato, ahora no, ahora en manganzones. Sí, pero el que más edad tenía era 16 años y buscaban artistas y se hacían en discoteca y se bebía bebida. Así que no me vengan a mí con eso. ¿Y tú bebías bebidas alcohólicas siendo menor de edad? Pero claro, mi papá me la compraba para que aprenda una cervecita. Dios mío, pero por eso es que es una joyita de chiquitita, mi hija. Eso no es nada, un traguito en una fiesta de mi promoción. Es fuerte. Eso no es nada. ¿Tú has ido a Colombia, Verónica? Ay, sí. Sí, ¿qué tal? ¿A qué parte de Colombia has ido? A Llano Grande y a El Poblado. Qué nice. Allá hay un sitio muy chulito que ha hechizado a Toxicrow, el marido de la insuperable. Ajá, ¿y dónde? Es un sitio que fue Hacienda, alguna vez propiedad de Pablo Escobar. Ah, yo he ido ahí. Ok. Eso no es Medellín. Toxicrow hace este video comentando su nueva hazaña, su nueva propiedad. Tíralo. Oh. ¿Cuál compró Toxicrow? Esperen, esperen, esperen. A ver, a ver, a ver. Es lo mío, es que administrarse lo mío. Claro, claro mío. Es un proyecto que se llama Montedorado. Está en la segunda etapa. Entonces creo que son las parcelas y esa es la parcela Insucrow que él va a montar. Ok. Qué interesante también. Qué chulo, muy chulo. Contarle que ese sea el único negocio que hagas con situaciones colombianas, Toxicrow. Voy a dejar el tema hasta allí. No quiero entrar a las profundidades del mar. Mira, él es el marido de tu artista. De mi artista, correcto. Esa muchacha está boca abajo todavía. Espero que me inviten también para allá. Ay, no tengo pasaporte. No, no, me inviten. Invíteme a Elin Sucrow mejor. Seguimos con las breves. Señores, nada fuera de lo normal, nada del otro mundo. Pues ya Elin ahora se ha dedicado y se sigue dedicando y se va a seguir dedicando a insultar a todas las mujeres que se ponen de freca con ella en los likes. Así que tíralo. Tíralo. Bueno, la amo, la quiero y la adoro. Pero en vez de ustedes jerarquiticandos, pónganse a hacer algo porque ustedes ala criticada, no ustedes ala critican. gazunwares, haruwees. Bueno, la amo, la quiero y la adoro. Pero en vez de ustedes ala criticando, pónganse a hacer algo porque ustedes ala criticada, no ustedes ala critican. gazunwares, haruwees. Bueno, la amo o la querida y la toro. Pero eso es una voz de TikTok. Esa no es Cardihan. Esa es Cardihan, sí. Esa es Cardihan. Ah, pero qué nice. ¿A quién le sirve el sombrero? Que se lo ajuste. Así mismo es. No se metan con mi artista, que nunca le he dicho patica seca. Pata seca, pollo volando, de todo se le ha dicho a ti. La más barrial también, entre otras cosas. Para cerrar las breves y puyúas, vamos a cerrar con un lambón. ¡Un fan enamorado! ¿Y de quién? Y es que una persona se tatúa en su hermoso pecho el hermoso rostro de The Best. ¿Y quién es? Del animal. El alfa. Se tira. Pero y no pude buscar otro rostro, aunque sea el nombre, porque el rostro. Miren este video de impacto. Tíralo. Yo espero que eso sea con un crayón y un tatuaje de verdad. Y ese no fue el que se trayó en un zafacón y dio 30 vueltas maroma en el medio de la calle de que quería hablar con Santiago. Tú tienes muy buena memoria, hija. Yo no recuerdo ni siquiera eso. No sé quién es. Ahora, una cosa, amiguito. Empezaste muy mal, porque tú dijiste antes de que te retire. El que está por retirarse es Daddy Yankee. Y eso en Puerto Rico. Eso no es aquí. No, lo que pasa es que no. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que el alfa había dicho que le quedaba poco tiempo en su carrera. No recuerdo si era dos, tres o cuatro años, pero para disfrutar. También él lo dijo en día. Es cierto. Tú nada más no eres bonita, mamá. Tú tienes buena memoria también, inteligente. Vamos a una pausa. Yo espero que tú, cuando tú estás ahí en esa plataforma, no te estás dando esa película ahí afuera. No, espera. No, yo voy para allá ahora mismo.